Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno chavales, hoy os traigo un vídeo como veréis en el título Cómo saber el recoil de todas las armas Cómo saber cómo es el recoil de cada arma Yo os voy a enseñar cómo se puede hacer sin descargaros ningún mapa de la Warzone Ni meterlo en ningún sitio Sino solo metiendo en jugar offline con bots Y os voy a enseñar cómo se hace Voy a ponerlo sin bot Y vamos allá Vamos a iniciar y os voy a enseñar cómo se ve el recoil de cada arma Para los que lleváis un tiempo jugando a lo mejor ya sabéis cómo hacerlo Otras personas que acabáis de empezar o no habéis jugado nunca Y os interesa cómo la gente controla el recoil de cada arma ¿Qué es el recoil? Pues el recoil es el retroceso No sé, eso es fácil Pues es muy sencillo El recoil de cada arma es el retroceso Y ahora pues No me he dado muerte Así que no sé si aquí me puedo dar kill Sí, vale Me voy a dar muerte Y ahora pues me compro una Por ejemplo Vamos a comprarnos una AK ¿Cómo se sabe cuál es el recoil del AK? Sin tú tenerte que meter en ningún sitio Ni verlo en ningún lado Es muy sencillo Te vienes a un mapa Te pones en una pared Que esté así Esta misma Esta pared misma Y tú pulsas el botón de disparar Sin tocarlo, ¿vale? Sin hacer nada con el ratón Y ahí estás viendo cómo es el recoil del AK ¿Cómo tenéis que controlarlo? Pues tenéis que hacer este mismo dibujo que está aquí en la pared Pero de una forma Al contrario, ¿vale? Por decirlo al contrario Si el arma sube Tú tienes que bajar el ratón Si vas para la izquierda Tú vas para la derecha ¿Vale? Si vas para la derecha Tú vas para la izquierda Para que toda la bala Al final termine concentrada ¿Vale? Es una forma muy fácil Es muy sencillo de hacer ¿Vale? Y ya está Ese es el truquillo ¿Vale? Vamos a matarnos Kill Y vamos a comprarnos otra arma ¿Vale? Vamos a comprarnos Vamos a ver Rifles La gali ¿Vale? La gali Pues lo mismo Te vienes a la pared Es muy sencillo ¿Vale? Como Porque he visto vídeos Que cada persona Hace un vídeo de cada arma Enseñando el recoil y todo Y es muy sencillo Tú te vienes a una pared Tú ves El dibujo exactamente Que hace el arma Y lo que tienes que hacer Es lo contrario ¿Vale? Si se te ha ido Así Subiendo para la izquierda Tú tendrás que ir bajando Así para la derecha ¿Vale? Y entonces terminará Todo en un mismo centro Estoy aprendiéndoselo Y también Si lo quieres hacer Un poco más alejado Ya que esa distancia Es bastante cercana Pues te alejas un poco más Y ahora ya sí que ves El recoil De una distancia más lejana ¿Vale? Ya según Como a la distancia Que tú quieras Pues te pone En una pared O en otra ¿Vale? Te puedes poner hasta desde aquí Pero se te va a ir el recoil Que no Ni lo vas a ver ¿Vale? Pero si después quieres ver Qué tal lo lleva Pues te pone Desde aquí Y mira Ve a dónde están pegando Las balas ¿Vale? Es muy sencillo Pero también hay mapas Por si a lo mejor No te ha quedado claro Y eso Pues a lo mejor Te interesa algún mapa En el cual Quieras ver Cuál es el recoil En sí Del arma Del arma Que tú quieres utilizar ¿No? Vamos a coger Un subfusil mismo Un subfusil mismo Vamos a coger La P90 Que es la que más se utiliza Vamos a ver el recoil ¿Vale? Pues es lo mismo Te vienes a una pared Esta arma se utiliza Desde cerca Entonces Yo que sé Comprueba el recoil A una distancia Yo que sé Medianita ¿Vale? No te pongas A una distancia Súper larga Porque no te va a servir Para nada Pues lo mismo Tienes que hacer Este dibujito Pero al contrario ¿Vale? Es muy sencillo Después Que necesitas un mapa Para saber Cuál es el recoil Pues ahora Os voy a enseñar Un mapa En la workshop Que si no sabéis Lo que es la workshop Ahora lo explico Así que un pequeño corte Y ahora volvemos Hasta ahora Vale Escapes Salir Almano Protapajada Vale Busca partida Bueno chavales Ya estamos aquí En la workshop Esto es muy sencillo Ver workshop Le dais a ver workshop Y ponéis el nombre Del mapa Que yo voy a decir ¿Vale? Ponéis el nombre Y ya está Solo lo tenéis que buscar Y se acabó Es muy fácil ¿Vale? Se llama Recoil Master ¿Vale? El propio nombre lo dice Os va a enseñar Cómo Cual es el recoil De algunas armas Os digo Este mapa No tiene todas las armas Con el recoil Solo tiene las armas Más utilizadas Los subfusiles Por ejemplo Creo que no tiene El recoil Tampoco Porque es una tontería Los subfusiles Se utiliza desde cerca Y si quieres disparar Un poco De distancia Larga Ya Pues Bala bala ¿Vale? Entonces Por eso no te pone El recoil De los subfusiles Vamos a ver Aquí Entras en el mapa De terror ¿Vale? Tú te pones de terror Y te dan el AK Y aquí Te está poniendo Cómo es el recoil Del AK ¿Vale? Para que veáis Como que antes Os decía Tenéis que bajar Para la derecha Ir para la izquierda Después para la derecha Aquí lo veis Gráficamente Y mejor ¿Vale? Os veis exactamente Cómo hay que hacerlo ¿Vale? ¿Vale? Que tú con esto No te enteras Que tienes que ir Haciendo así Y quieres verlo Disparando tú Pues Intenta seguir El puntero ese verde ¿Vale? Intenta seguirlo Todo el rato O Para hacerlo mejor Y estar ensayándolo Veba la bala Y así sabrás Te va acordando De todas las balas Que estás pegando ¿Vale? Y así Pues te irá acordando Ahora Hacer el mismo dibujito Que hemos hecho Anteriormente En la pared De DUDO Pues lo hará aquí Pero al revés ¿Vale? Pero bueno Tú te pones Aquí a disparar Y intentas Que todas las balas Seguir el puntero ese verde ¿Vale? Lo intentas seguir Y todas las balas Se irán aquí Al centro ¿Vale? Que bueno ¿Qué quieres con target? Pues este mapa Es muy sencillito Ahí tenéis Todo lo que podéis poner ¿Vale? Podéis poner un target Podéis poner esto Que no sé lo que es Yo solo he puesto Lo del target Y poco más ¿No? Multi target Por si quieres pone más En movimiento El target En munición infinita Ah vale Eso es para el puntero verde Si lo queréis ver O no lo queréis ver Esto es Creo que Por si queréis Poner tiempo O algo de eso Y poco más Es muy sencillo De utilizar Pero muy Muy útil ¿Vale? Vale Estáis viendo Aquí en la pantallita Os pone Las balas Ese es el número De las balas Que va bajando ¿Vale? Pues A donde impacta Cada bala Y bueno ¿Qué queréis ver? Vamos a coger El de la M4 ¿Vale? Pues ahí tenéis El recoil De la M4 Ahí tenéis El dibujito exacto De la M4 Para que Vosotros lo hagáis Como queráis ¿Vale? Bueno Que os lo aprendáis Y que vayáis siguiendo ¿Vale? Ahora El Pueblo verde Adaptará El recoil A la M4 ¿Vale? Vamos a ver Las famas Pues también tiene Su recoil ¿No? Pues aquí os venís Y ahí estáis viendo El dibujito De las famas Pues lo intentéis hacer Y aquí Practicar Practicar mucho ¿Vale? En la calle Ya lo hemos visto La gali También está Mirad el recoil De la gali Como es ¿Vale? Y intentéis Practicarlo Yo aconsejo Que miréis Primero el dibujito Y después Intentéis Yo que sé Intentar seguir El puntero ¿Vale? Pero esto hay que tener Un manejo bastante Bueno Si eres capaz De hacerlo A esa velocidad ¿Vale? Hay que aprendérselo Antes un poquito Para saber Más o menos Para donde se va a mover El puntero Si no te lo sabes Como yo Pues al final Terminas haciendo Un desastre Y es una caca ¿Vale? Pero al final Practicando Terminas consiguiendolo Bueno Las armas con mirillas Pues eso no tiene recoil No te lo pone En ningún lado ¿Vale? Se pone la pantalla así Porque es que no tiene recoil La MAC No tiene recoil La MP7 No tiene recoil Esto Bueno Si tienen recoil Lo que pasa es que no lo pone La pantalla La P90 Si ¿Vale? La ponen de las armas Más utilizadas Así que bueno Vosotros buscáis Y veréis De las armas más utilizadas Pues cuáles tienen recoil Y cuáles no ¿Vale? Lo mismo Venís aquí Empezáis a practicar Aunque Un subfusil Es muy sencillo ¿No? Tú un subfusil Lo vas a utilizar A una distancia Como mucho A esta distancia ¿Vale? Entonces Yo que sé Muy sencillo ¿Vale? Es bastante sencillo Yo que sé mantenerlo ahí ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene mucho más misterio Porque a esa distancia Claro Si lo quieres hacer A una distancia Más o menos así Pues venga Empieza a prenderte Ahora mismo el recoil Porque Has sortado una manguera Con una P90 Desde ahí Después Vamos a ver La Negev Bueno La PP Bison no tendrá ¿No? No, no tiene La escopeta no tiene Porque es tiro a tiro ¿La UMP tiene? No, no tenía ¿Vale? La escopeta no tiene Como he dicho La Negev Esto no es la Negev ¿No? La M249 Esta si es la Negev Tampoco tiene el recoil Y las pistolas Pues no tienen recoil Hay gente que dice Que sí Que las pistolas Tienen su recoil Ya os digo Las pistolas Hay que saber El timing ¿Vale? El timing es el tiempo Que tiene De retroceso Lo que tarda En volver la pistola Al sitio ¿Vale? Tampoco No puedes disparar Así Porque si no Algunas balas Si que se van para arriba En este arma No tanto Porque es muy precisa Pero Y tampoco Tardando tanto ¿Vale? Porque entonces Entre disparo Y disparo Te ha matado ¿Vale? Entonces tienes que Ser un timing Más o menos Yo que sé Considerable ¿Vale? En un tipo Más o menos Después Por ejemplo La CZ La CZ es automática Es una pistola automática Bueno Pues esto La CZ Se utiliza Para disparar De dos en dos A lo mejor Para sortar La freguita Si intentas Conseguir Ah mira Si pone el recoil De la CZ Ahí tenéis el recoil De la CZ Por si a alguien Le encanta la CZ Pues ya sabéis Ahí tenéis El recoil Y como se utiliza ¿Vale? Así que No lo sabía No sabía Que ahí ponía El recoil De la CZ No tenía ni idea ¿Vale? Después Por las otras armas Igual Y ya está Es muy sencillo ¿Vale? Después Si queréis Aprender a tirar Acercador Pues ahí lo tenéis ¿Vale? También Yo que sé Por lo que queráis Después Los francotiradores Pues tampoco ¿Vale? Esto Esto es muy sencillo De utilizar ¿Vale? Esto tampoco Estás viendo Donde están disparando No No te hace falta nada ¿No? Así que Muy sencillo Y ya está Esto era todo Que mucha gente Empieza a hacer Vídeos de un arma De otra De otra De otra Enseñando los recoil Cuando es tan sencillo Como venirte a un mapa así Ver el recoil O irte a la pared mismo Y ves el recoil ¿Vale? Que es lo mismo que eso Pero aquí Y al revés Al revés ¿Vale? Está al revés Porque claro El arma ha subido para arriba Aquí tienes que bajar La mirilla para abajo ¿Vale? Muy fácil Hombre No vas a bajarla para arriba Pero bueno Nada más Lo dicho Espero que os haya gustado Que os haya servido Descargaros Este mapa De verdad No sé A mí me ha ayudado bastante Me ha aprendido Algunos recoil Y todavía estoy aprendiendo A utilizar otros Y la verdad Es bastante útil ¿No? Así que nada más Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Chavales Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!